En zona rural se cumplen las mesas participativas en la construcción del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027. Llerasca a corregimiento de Agustín Codazzi fue el primer destino. Lo importante para nosotros, a la cual la entidad que yo represento, que son todas las comunidades, incluyendo la unidad afro, queremos que haya la buena participación y que aquí veamos todos, pero todas esas necesidades que están ocurriendo en todos estos corregimientos. El sector rural es de gran importancia para nuestro Plan de Desarrollo 2024-2027, el cual hoy nos encontramos en el corregimiento de Llerasca, municipio de Codazzi, escuchando a la comunidad, escuchando esas problemáticas que tiene el sector rural y así mismo esas alternativas de solución para plasmarlas en nuestro Plan de Desarrollo. Y los planes de gobierno deben ser construidos netamente con el pueblo, con la gente. Y hoy hacer mesas de concertación en la zona rural le da el carácter de inclusión a estos planes de desarrollo que necesitan llegar donde está la gente para que puedan manifestar cuál es su problemática y que de hecho ellos mismos tienen muchas veces las soluciones para cada uno de esos problemas.